Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. También le tenemos que dar la bienvenida hoy al propio alcalde, Víctor Navas. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en el programa. Buenas noches, Fran. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a analizar todo lo que nos ha dejado esta semana, que no es poco, porque, curiosamente, se cumple ese Ecuador de la legislatura. Y ofrecían todos los grupos que forman ese pentapartito, no sé si les gusta que se llame así. Bueno, no tengo problema. En realidad es un equipo de gobierno. Aquí en Veralmadena ya ha existido la figura del pentapartito. Esto ocurrió después de aquella moción de censura que protagonizó Enrique Moya y donde se juntaron cinco partidos. Yo creo que la democracia permite esa legitimidad. Se trata de aunar mayorías. Y en este caso concreto, pues es verdad que el pleno de Veralmadena, lo que es el propio hemiciclo, por primera vez tiene siete fuerzas políticas representadas, lo cual es una cifra récord. Y de esas siete fuerzas, pues cinco formamos un equipo de gobierno. Bueno, pues sí, es un pentapartito, pero al final es un equipo de gobierno, ¿no? Bueno, pues se reunieron los representantes de los partidos que conforman el equipo de gobierno para hacer un balance de estos dos primeros años. Y coincidían todos en dos conceptos. Estabilidad y desbloqueo de grandes proyectos para Veralmadena. Pues sí, pues es cierto. Después de dos años de la formación del gobierno, pues hay que reconocer que Veralmadena ha avanzado. Y lo digo convencido siempre porque hay que recordar de dónde veníamos y dónde estamos. Y digo de dónde veníamos porque fue una legislatura convulsa, la de 2011-2015, donde hubo una moción de censura, donde se perdió la ampliación del puerto deportivo, donde se perdió casi siete millones de euros en fondos FOMIC, donde se paralizaron proyectos como la construcción del instituto y donde Veralmadena era famosa por los casos de corrupción, el puerto deportivo, el comedor social, la empresa de frutas que lleva un inventario de viviendas en una de las empresas municipales, etc. Hoy, tiempo después, dos años avanzados de este gobierno, podemos decir que todo eso se ha olvidado o al menos ha salido de los tabloides informativos. Ya no se habla de corrupción en Veralmadena. Ahora se habla de que es el tercer municipio con más afluencia turística, se habla de que el empleo está bajando a cifras históricas, se habla de la construcción del nuevo instituto, se habla de la posible construcción del kilómetro 222, se habla de proyectos y se habla de la recuperación de banderas azules, se habla de la reducción de la deuda y, sobre todo, lo más importante, la estabilidad política en el municipio, la insólita estabilidad política. Y digo insólita porque hemos pasado ocho años, dos legislaturas, donde era imposible llevar a cabo una acción de gobierno y era imposible porque empezaba a gobernar Javier Carnero, llegaba Enrique Moya, ponía una moción de censura y en el Ecuador de aquella legislatura cambiamos el gobierno, cambiamos las directrices, cambiamos la dirección política y paralizamos la administración. Pero es que llegan las elecciones de 2011, vuelve a gobernar Javier Carnero, llega Paloma García Gálvez, plantea otra moción de censura y seguimos paralizando la administración. Entonces aquí los máximos perjudicados de esta parálisis que ha existido en la última legislatura han sido los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. Y creo que se merecía, después de mucho tiempo, que Benalmádena tuviera un gobierno estable, un gobierno que acabase la legislatura. Y cuando acabe la legislatura los vecinos y vecinas pues hagan balance y decidan si el informe de gestión que presentamos como equipo de gobierno merece ser revalidado o no, así de sencillo. Pero al menos vamos a dejar a la gente trabajar. Y por eso creo que esta legislatura va a pasar a la historia. Y se lo decía el otro día a los 15 concejales, a los 14, yo soy el que hace 15, que formamos el equipo de gobierno. Bueno, decía, ¿os dais cuenta, compañeros, de que estamos haciendo historia en Benalmádena? ¿De que hemos conseguido mantener un gobierno que va a durar cuatro años y que eso va a beneficiar al conjunto de la ciudadanía? Yo me siento tremendamente agradecido de que estos 14 concejales hayan decidido que yo sea el alcalde. Y me siento muy agradecido porque me han dado una oportunidad en lo particular, porque, bueno, ser alcalde de tu pueblo es algo de lo que sentirse muy orgulloso y de lo cual me siento, y en lo general porque creo que vamos a protagonizar un cambio importante para la ciudadanía. Pero además de sentirme tremendamente agradecido, me siento muy orgulloso, muy orgulloso de trabajar con gente trabajadora y honesta que ha sido capaz de anteponer los intereses partidistas, de ponerlos en un segundo plano para poner encima de la mesa los intereses de Benalmádena. Y creo que eso es de agradecer y es para darle el valor que tiene, que es muchísimo valor. Hablar de esa buena sintonía entre todos los miembros que forman el equipo de gobierno, Bueno, yo no sé hasta qué punto que Ciudadanos no esté representado en el ayuntamiento le ha venido bien al equipo de gobierno para esa estabilidad política durante estos cuatro años. Pues ya se cancela esa opción de, no transfugismo, pero sí de pacto con la oposición. Bueno, pero es que, vamos a ver, Ciudadanos no está representado porque Ciudadanos a nivel federal no quería estar representado en el Pleno. Ellos tenían tres concejales que estaban en la oposición, que estaban trabajando y que decidieron entrar a un pacto de gobierno y que consecuencia de ello, bueno, perdón, no decidieron entrar a un pacto de gobierno, estuvieron hablando con su dirección federal para entrar, para apoyar a un gobierno, porque hasta que no entraran Ciudadanos teníamos un gobierno de diez concejales y es muy difícil diez de veinticinco tratar de trabajar. Lo que sí teníamos era un pacto de investidura, pero era un pacto de investidura serio y responsable. Yo recuerdo aquellos días previos a la investidura que ofrecía a todas las fuerzas políticas de Benalmádena un pacto mediante el cual todas las fuerzas políticas nos comprometíamos, independientemente de quién gobernara, a respetar la legislatura, a no protagonizar mociones de censura. Y fíjate, Fran, que yo no sabía si iba a ser alcalde o no. Yo pensaba que podía conseguirlo Paloma García o podía conseguirlo yo. De hecho, dejé, creo que fueron dos semanas de cortesía al Partido Popular y a Paloma García para que tratasen de formar gobierno. Y aún así, a pesar de que no sabía quién iba a gobernar, ofrecí un pacto de estabilidad. Y lo ofrecí entendiendo que Benalmádena no se merecían más mociones de censura. Y los resultados eran los que habían votado los ciudadanos. Eran siete fuerzas representadas y había que hacer, si hubiese gobernado Paloma García, como mínimo, juntar cuatro partidos y si gobernaba Paloma García con tres partidos le era suficiente, un tripartito, y si gobernábamos nosotros con cuatro partidos era suficiente. Aún así, los dos pensábamos aglutinar el mayor número de fuerzas posibles. Bueno, pues presentamos ese pacto de estabilidad y se lo ofrezco a todas las fuerzas políticas. Tan solo dos fuerzas políticas no quisieron votar o firmar ese pacto por la estabilidad. Lo aprobó Ciudadanos, lo aprobó Podemos, lo aprobó el PSOE, por supuesto, lo aprobó Alternativa por Benalmádena y lo aprobó Izquierda Unida. Le tendimos la mano al Partido Popular y le tendimos la mano al concejal independiente Juan Antonio Lara. Ambos declinaron la oferta, no querían participar de ese pacto de investidura. ¿Qué lectura saca uno de todo esto? ¿Que pretendían hacer una moción o que ellos no querían entrar en el juego de dar estabilidad a Benalmádena? Aún así, una vez firmado el pacto, pues fui recibiendo, viendo que Paloma García era incapaz de formar gobierno, fui recibiendo al resto de fuerzas políticas. Mi intención era formar un gobierno mayoritario, porque entendía que Benalmádena no solo necesitaba estabilidad, sino que necesitaba un gobierno fuerte y un gobierno sólido. Pues volvía a ser el concejal independiente de Juan Antonio Lara, quien se quedó fuera, pero porque él quiso. También se quedó fuera Ciudadanos y se quedó fuera Podemos de aquel gobierno inicial, pero apoyaron el pacto de investidura. Y sacamos adelante a un alcalde con un gobierno de 10 concejales y con un pacto de investidura de 15 concejales. Desde aquel momento, tanto la dirección local de Costa del Sol, como la dirección local de Ciudadanos, pues trataron de hacer oposición de la forma más seria y constructiva posible, pero a la vez yo les pedía que se incorporasen al equipo de gobierno y ellos hablaban con sus direcciones federales para apuntalar el gobierno, para que no estuviéramos en esa situación de precariedad. Y consecuencia de aquello, pues un día le llegó la expulsión al concejal y amigo a Bernardo Jiménez. Una expulsión que considero injusta. Y desde ese momento, Bernardo dejó de formar parte de Ciudadanos. Los otros dos concejales, Beatriz y Óscar, salieron por voluntad propia porque entendían que era una injusticia lo que le habían hecho a Bernardo Jiménez. Y a partir de ahí, Ciudadanos se queda sin representación. Pero creo que se queda sin representación por las malas decisiones de la dirección federal de su partido. Que no tenía conocimiento real o no entendía cuál era la situación particular de Bernardo Jiménez. Lo que tampoco entendía o a lo mejor sigue sin entender mucha gente la situación que se vivió en el primer año de gobierno, cuando estaban precisamente Costa del Sol, si puede, y Ciudadanos en la oposición y estaban cobrando un sueldo de concejal. Por eso había ese pensamiento de que era una compra de voluntad. Bueno, pero es que esto se lo ofreció también al Partido Popular y se lo ofreció también al concejal Juan Antonio Lara. A todos ellos se le ofreció la posibilidad de participar o bien desde la oposición o bien desde el gobierno, pero desde una actitud constructiva y apoyando al equipo de gobierno. Bueno, en teoría se presume que todos van a hacer una oposición constructiva en beneficio de Benalmádena o de los vecinos. Se presume, pero no, también existe la oposición destructiva, ¿no? Y también existe quien sistemáticamente se te pone en contra porque eres tú quien toma la decisión, ¿no? Entonces, va a ver, hay que entender que la situación particular de Benalmádena exigía decisiones particulares, ¿no? Y que lo que se trataba era de dar dignidad al trabajo de la oposición. Vamos a ver, al Partido Popular se le ofreció lo mismo que a Ciudadanos y tardó 0,2 segundos en irse a la prensa y decir que tratábamos de comprar esas voluntades. Cuando expulsaron al concejal Bernardo Jiménez y los concejales Óscar Raimundo y Beatriz se fueron al grupo no adscrito, es verdad que se complicaba el llevar a cabo una moción de censura. Pues en ese momento viene el Partido Popular a aceptar la oferta que le hicimos y en ese momento dijimos que no, que si querían aceptar una oferta de ese tipo había que entrar en el equipo de gobierno y entonces declinaron de entrar al equipo de gobierno. Bueno, vamos a buscar siempre, como me gusta decirlo, todo lo que nos une en vez de lo que nos separa. Por supuesto. No sé, ¿cuál es la aportación que realiza cada partido para dar esa estabilidad al equipo de gobierno para que Benalmádena siga avanzando? Bueno, yo es que, de verdad, las reuniones intento no mirar los colores que defiende cada uno. Yo tengo muchas sensibilidades dentro del equipo de gobierno. Lo que intento mirar son a las personas porque al final somos 15 vecinos y vecinas de Benalmádena que estamos representando a un número importante de vecinos y que queremos lo mejor para nuestro municipio. Pero no miro si Izquierda Unida o Podemos aporta o si aporta. Yo intento que seamos un equipo y dentro de esa intención de formar equipo, pues evidentemente intento poner al frente de cada delegación a las personas más apropiadas para ello. Por eso en urbanismo hay un concejal Oscar Ramundo que es arquitecto porque creo que nadie del equipo de gobierno conoce mejor cómo puede funcionar el urbanismo de un ayuntamiento que un arquitecto. En la delegación de comercio tengo un empresario porque entiendo que nadie va a conocer mejor o va a empatizar mejor con las inquietudes de los empresarios que un empresario. En la delegación de asuntos sociales pues tengo una pedagoga. En la delegación de cultura tengo una profesora. En la delegación te diré por ejemplo de vivienda o de rescate ciudadano pues tengo una persona muy sensibilizada que ha estado trabajando en las plataformas a ti de saucio. Y aunque no puedo tener perfiles profesionales para cada delegación pero intento poner a cada uno en función de su sensibilidad al frente de la delegación que creo que le corresponde. y creo que eso es parte del éxito porque al final van saliendo cosas no todo lo rápido que uno quisiera porque la administración es lenta y es garantista pero vamos sacando proyectos y esta estabilidad al final pues va a dar pues lo que vamos a tener este invierno que vamos a tener dos planes de asfaltado que tenemos planes de empleo desde que ha empezado la legislatura que ya han dado ocupación a más de 400 de la armadense que la deuda ha bajado que hemos tenido acceso a un superávit de crédito que vamos a reformar el estado del paseo marítimo de la madera costa que vamos a hacer un carril bici vamos a arreglar los aparcamientos en la zona de la antigua nacional 340 que la residencia Marimar si tenemos suerte se echará abajo y habrá un gran centro comercial en la zona etcétera 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 todos son proyectos que salen gracias a que hay estabilidad y tengo que recalcar que nosotros como equipo de gobierno o en este caso en particular como candidato del PSOE nos presentamos a las elecciones defendiendo cuatro pilares fundamentales y todavía lo recuerdo que era el turismo que era el empleo que era la participación y que era la transparencia y pensamos que esos cuatro pilares podían ayudar pues de alguna forma recuperar la confianza de la ciudadanía en su clase política pues el turismo estamos batiendo cifras récord y aún así creo que nos queda mucho por mejorar creo que tenemos que dar mejores servicios y creo que tenemos que de alguna forma fidelizar a ese turista que llega durante este tiempo a Veralmádena pero somos el tercer municipio en toda Andalucía en número de pernoctaciones en empleo tenemos unas cifras de empleo que por primera vez en 10 años bajan de los 6.000 ocupados Veralmádena ha tenido esa dificultad 6.000 era una barrera psicológica de la cual no podíamos bajar ya estamos bajando y la intención de este equipo de gobierno es la de seguir generando empleo no solo a través de planes de empleo que pongamos en marcha desde el ayuntamiento sino generando inversión a través de privado que acaben generando esa riqueza y ese empleo que tan necesarios para nuestros vecinos la transparencia yo sé que hay gente hay vecinos que critican que no somos lo suficientemente transparentes y es mejorable la transparencia es ampliamente mejorable pero cumplimos con los requisitos que nos pide la ley y los cumplimos además partiendo de la base de que no existe ningún tipo de transparencia en el ayuntamiento de Veralmádena de que no había un portal dedicado a tal efecto hoy por hoy sí lo hay y cualquier vecino puede entrar y ver en qué se gasta cada céntimo de dinero público los contratos los convenios que se realizan la nómina de los concejales la declaración de la renta el número de personas políticas que trabajan en un gabinete o en otro todo ese tipo de información está disponible en un portal de transparencia y la participación pues hay mucha más participación de la que había antes al menos se cuenta con la gente y se cuenta en todos los sentidos mira Fran estamos sacando ordenanzas como la de tenencia de animales como la ordenanza de playas que va a salir como alguna ordenanza más como la del consejo de comercio que están contando con el apoyo de la oposición porque se les da juego y se les da posibilidad de participar en las distintas mesas sectoriales existe una mesa de turismo que es muy participativa donde están pues todos los representantes del sector AECO la CEP existe también una comisión de festejo donde la asociación y los colectivos están representados y deciden cómo quieren que sea sus fiestas sus ferias sus carnavales y encima tenemos un portal de transparencia que solo tres municipios en este país lo tienen y ahora también lo tiene en el Almadena que es uno de los portales de transparencia más potentes de todo el país pues yo creo que la perdón de transparencia he dicho de participación pues quiero decir la participación pues se ha disparado evidentemente tenemos un índice de participación y una capacidad para dar participación a los ciudadanos que nunca existían en el Almadena lo cual creo que es interesante esos cuatro pilares que eran con los que nos presentamos los estamos cumpliendo ahora lo que necesitamos en estos dos años de legislatura que quedan hasta 2019 terminar de sacar adelante los proyectos físicos porque en lo espiritual como te he dicho Frank hemos avanzado mucho pero ahora hace falta que la gente lo vea en la calle a través de proyectos físicos por la inversión en maquinaria las lámparas LED la construcción de infraestructura como te he dicho ante el paseo marítimo asfaltado el nuevo instituto ahora lo que falta es materializar eso pero al menos los vecinos están viendo que se trabaja y que van saliendo esos proyectos Víctor vamos a hacer un poquito de política ficción mayo de 2019 no sé si espera un panorama político similar a la actualidad me imagino que como candidato a la alcaldía por el Partido Socialista querrá una mayoría absoluta pero yo creo que estamos abocados a que haya representación de muchos partidos ¿no? Pues es difícil saber porque el panorama político es bastante cambiante ¿no? y ya lo estamos viendo en las encuestas que hoy sube uno pero baja a los seis meses ¿no? con la aparición de nuevos partidos no sabemos todavía si va a haber independientes o no en Benalmádena yo es algo que lo digo mucho y lo digo aquí también yo firmaba revalidar con los mismos 15 concejales que estamos ahora mismo en el equipo de gobierno creo que hemos hecho un buen equipo y creo que hay gente muy competente gente muy noble gente honrada gente humilde y creo que si me diera la posibilidad de repetir los mismos 15 concejales los firmaba ahora mismo pero evidentemente no creo que vayamos a repetir los mismos 15 porque yo no sé qué va a ocurrir en 2019 es que no tengo ni la más remota idea hoy por hoy lo que nos preocupamos es de trabajar y además muchos vecinos o mucha gente cercana al gobierno me dice no, vamos a arreglar tal cosa que da votos vamos a arreglar tal otra vamos a recibir es que hoy por hoy no pensamos en votos hoy pensamos en solucionar problemas en dar soluciones a las reivindicaciones de nuestros vecinos y ya vendrá el momento de pensar en votos yo creo que al final lo mejor es llegar a final de legislatura y que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes decidan si les merece la pena un gobierno sencillo humilde que por primera vez en muchas legislaturas no ha gastado un solo céntimo de dinero público en gastos de representación ni en comidas ni en viajes nada absolutamente nada que además no tenemos ni coches oficiales ni tenemos escolta yo creo que es el gobierno más sencillo que ha tenido en democracia la historia de Benal Madena entonces que los vecinos decidan si eso les merece la pena y si eso es un valor añadido al desbloqueo de proyectos o a la reducción de la deuda que llegamos al gobierno y nos encontramos una deuda que rondaba los 124 millones de euros y que hoy por hoy está la deuda en 97 millones de euros creo que es una bajada considerable hemos reducido también el periodo medio de pago a proveedores y hay un hecho muy significativo y es que cuando llegamos nos encontramos que como Benal Madena tardaban en pagar a los proveedores 137 días pues pedíamos una oferta para licitar una contratación de material de suministro o de algún servicio que tuviéramos que dar y no se presentaba apenas nadie pero es que hoy que estamos pagando en 32 días es que presentan la misma oferta y tienes exceso de participantes te puedes encontrar que para una licitación de lámpara se te presentan 32 empresas y eso quiere decir que Benal Madena paga a los proveedores y que Benal Madena está considerada hoy por hoy entre los municipios de alrededor un municipio solvente y serio entonces creo que todo eso hay que ponerlo en valor y en perspectiva de lo que había a lo que hay bueno pues como decimos siempre dentro de dos años sabremos si a la gente le gusta este equipo de gobierno o opta por otra cosa cambiamos ya de asunto Víctor en el pasado pleno se aprobó la inclusión de una nueva línea de recogida de basura para temas de comercio establecimientos cafeterías bares y ahora nos presentamos con una huelga convocada de basura ¿esto cómo se explica? cierto cierto bueno la huelga todavía no está convocada mañana tienen reunión en el CERCLA entonces puede ser que se desconvoque pero hay algo que no nos cuadra y no entendemos la huelga porque la huelga pide mejores condiciones laborales una mayor inversión en prevención de riesgos laborales y no entendemos que puedan pedir mejores condiciones laborales cuando hace sólo cinco meses firmaron un convenio el convenio colectivo de la recogida de basuras en Verona Madena tiene sólo cinco meses entonces no entendemos qué ha podido cambiar para si la empresa está cumpliendo ese convenio firmado entre patronal y comité de empresa y trabajadores no entendemos cómo cinco meses después hay que ir a una huelga no obstante confío en que ambas partes recobren la cordura y puedan encontrar una solución al problema luego me decían también que la prevención en riesgos laborales que es deficiente en la empresa la propia empresa tiene un reconocimiento por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía como empresa que no ha tenido accidente durante todo el año pasado lo cual pues quiere decir que están cumpliendo con las normas de seguridad no lo sé espero la huelga está convocada para el día 18 si no me equivoco esperemos que se desbloquee que al final puedan llegar a un acuerdo no quiero opinar sobre el fondo real de la huelga pero me parece extraño que habiendo se aprobado un convenio hace solo 5 meses 180 días o 150 días después estemos discutiendo no entiendo muy bien al qué bueno en cualquier caso puede ser muy peligroso que se convoque se efectúe una huelga de basura porque la imagen que da en el municipio cuando estamos empezando la temporada turística pues la repercusión es negativa cambiamos de asunto Víctor esta semana se ha inaugurado la calle Velarde con esa nueva imagen peatonalizada se sigue avanzando en este proceso en Arroyo de la Mil ¿verdad? bueno es cierto yo creo que el futuro de las grandes ciudades pasa por ganar espacio para el peatón y en ese sentido pues las dos obras que hemos acometido recientemente la de Alcalde Antonio García y la del tramo de Velarde que se ha hecho en dos fases entre Vicente Alexander y Calle de las Flores el entronque con Calle de las Flores creo que era necesario acometer esa reforma porque además no se trata solo de ganar ese espacio de aumentar los acerados y de permitir una mayor accesibilidad sino que además todos los servicios generales lo que va por debajo del asfalto pues se han restaurado y se han reformado se han metido líneas nuevas de abastecimiento de agua se han separado los saneamientos de fecales y de pluviales y todas las acometidas de electricidad etcétera y se ha quitado todo el cableado aéreo además de poner luminarias y nueva iluminación en todas las zonas yo creo que salimos ganando todo y el futuro de toda la zona de Carranque yo creo que va en ese sentido vamos a intentar no perder aparcamientos vamos a intentar habilitarlos a través de bolsas de aparcamientos o aparcamientos comunitarios pero si es cierto que hay zonas donde ya no es sostenible que los coches puedan aparcar y hablo del entorno de calle Zurbarán o de calle Picasso donde cada vez los vecinos tienen más coches donde antes había una sola vivienda y ahora hay un bloquecito con cuatro apartamentos y donde cada familia tiene mínimo dos vehículos es insostenible mantener eso en las calles y ya son muchos los vecinos que se nos quejan porque hay vecinos que aparcan los coches suben la rueda a la acera impiden que otro pueda salir de su puerta tal tenemos que poner remedio y habrá que hacerlo dialogando con los vecinos y viendo dónde podemos ampliar los acerados dónde podemos acumular los vehículos y lo que se trata es de buscar el equilibrio entre las necesidades y la convivencia de todos los vecinos bueno la finalización de una obra siempre supone motivo de alegría para los vecinos que evitan ya el polvo los ruidos pero también nos dejó esa convocatoria de prensa una buena noticia para el municipio en general porque íbamos a la inauguración de la calle y venía el delegado del gobierno Miguel Briones que anunciaba que las obras de remodelación del kilómetro 22 eran inminentes se iban a poner en marcha después del verano no se sabe si más tarde o más temprano pero después del verano el subdelegado vino me extrañó la visita algo tiene que venir a vender a Benalmádena para venir especialmente él a una obra que no tenía la envergadura suficiente pero bueno siempre agradecido que vengan cuanto más cargos representativos institucionales a Benalmádena mejor y efectivamente nos comunicó que las obras del kilómetro 22 empezarían para según él después del verano pero el anuncio tiene trampa el anuncio tiene trampa y hoy tiene trampa primero porque es la enésima vez que un cargo político viene a Benalmádena a anunciar que las obras van a comenzar en breve hoy por hoy lo único que sabemos es que las obras se han adjudicado sabemos que a Ferrovial pero ni siquiera se ha publicado un boletín oficial del Estado vamos a ver lo que pretende el subdelegado del gobierno es que Ferrovial que es la empresa que va a cometer las obras empiece cuanto antes pero hay un problema hay un problema y es que empezar cuanto antes implica que este año en la partida presupuestaria hay 456.000 euros y la obra cuesta unos 10 millones y medio de euros el resto del dinero entonces la fórmula era bueno que empiece cuanto antes pero claro es que si el programa plurianual de financiación de esa obra son 5 años esa obra no puede durar 5 años me decía el subdelegado ¿te imaginas una obra que dura 5 años? nos corretean los vecinos y vecinas y salimos en todos los periódicos y digo es que es verdad pero es que lo que tenéis que hacer es adelantar esas cantidades presupuestarias para que la empresa pueda cometer cuanto antes las obras y entonces me decía el subdelegado y dice bueno voy a intentar negociar con la empresa que ellos comiencen la obra y que nos financien al Estado y que cobrarán en 2020 pero que si tienen capacidad de financiación que empiezan las obras entonces ahora mismo está en la fase de que sí ya sabemos la empresa que se va a hacer que se va a hacer el carro de las obras pero no sabemos si la empresa va a querer adelantar el dinero la empresa no va a cobrar hasta 2020 2021 y eso es lo que queremos desbloquear entonces bueno ojalá la empresa sea capaz de sostener esa financiación y comiencen las obras cuanto antes pero es que además no encontramos otro problema es que incluso la semana pasada seguía apareciendo en diarios de tirada provincial pues las distintas expropiaciones que se van a llevar a cabo para cometer las obras quiere decir que el procedimiento administrativo mediante el cual hay que poner todo ese suelo a disposición de la constructora sigue en marcha no se ha terminado entonces me parece que es volver a vender la piel del oso antes de cazarlo y creo que estamos en un punto en el que ya no podemos engañar más a la ciudadanía por eso se constituyen este tipo de plataformas que parece que están empezando a surgir que están recogiendo firmas pues para de una forma u otra pedir al gobierno que agilice nosotros desde el PSOE ya lo hemos hecho estamos recogiendo firmas ahora parece que una plataforma también se va a poner a recoger firmas pero es que hay que agilizar esas obras cuanto antes y eso se agiliza adelantando el dinero no hay otra fórmula o que la empresa quiera adelantar ella el dinero pero estamos siempre en manos de un tercero siempre es receloso con los anuncios que hace en este caso desde el Partido Popular con respecto a kilómetro 22 es que hasta que nos vea usted las maquinarias poniéndose en marcha no se va a terminar de creer que el proyecto se pone en marcha pero es que no puedo caer en la complacencia es que yo no puedo decir venga perfecto ya han estado aquí dice que lo van a hacer me olvido no hay que seguir insistiendo porque me tuve que tragar dos meses antes de unas elecciones municipales en 2015 en marzo de 2015 que la obra se iba a comenzar en breve y estamos en 2017 dos años después y no se ha hecho absolutamente nada entonces ya está bien de engañar creo que es justo seguir insistiendo y pidiendo que nos traten con un mínimo de respeto a Belal Madena bueno Víctor se nos acaba el tiempo del programa por tratar el asunto brevemente porque también creo que es importante hablamos del acceso a Belal Madena por la otra vía y otro de los accesos por el cercanía y desde hace un mes venimos sufriendo los ciudadanos de Málaga a Fuengirola cancelaciones de trenes no sé si como ayuntamiento se va a mediar con Renfe para ver qué pasa cómo se puede solucionar este problema que sufren los vecinos y vecinas de Benal Madena bueno se han trasladado varias preguntas al Congreso de los Diputados a través del Grupo Municipal Socialista y bueno la queja formal del ayuntamiento la tiene ya el Ministerio sí no nos parece bien las comunicaciones son muy importantes y el cercanía es digamos la correa de transmisión entre la provincia y los municipios periféricos en este caso como Meral Madena de hecho al próximo pleno del mes de junio llevamos una moción para pedir al gobierno de la nación que continúe en la construcción del tren litoral de ese tren de cercanía y que desde Fuengirola llegue hasta Marbella porque creemos que es fundamental y que eso desarrolla la zona entonces pues sí las molestias que ocasiona como hoy mismo que son 12 los trenes que no van a salir pues es un problema que todo viene de lo mismo consecuencia de los recortes de no sustituir a la plantilla de no cumplir las bajas creo que hay asuntos que son de vital importancia y que no debemos de banalizar y este es uno de ellos ¿no? Pues Víctor Navas alcalde de Benal Madena muchas gracias por acompañarnos una semana más muchas gracias Fran a vosotros nos vemos la semana que viene lo dicho nos vemos dentro de 7 días y buenas noches señor alcalde un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo